bueno mi gente ya ustedes saben aquí casey para comics anime film entertainment mejor conocido como café conmigo está yari hola acompañándome en el domingo o el día que lo estén viendo hablar de house of the dragon episodio número cuál estamos en número 7 8 creo que 7 8 no estamos en el 8 ya más en el 8 si episodio 8 y episodios mira qué puedo decir ya quiero que sea el domingo que viene yo también quiero que sea el domingo que viene sí un poquito no estaba igual de intenso que si fuera uno rápido porque todo era ver así empezamos con que le llega este creo que demon estaba buscando una de las cuevas en los en los nest o en lo donde están los huevos de los dragones sacó tres me imagino que para la familia de él para que vayan teniendo más dragones entonces le llega un un raven o un cuervo con con un mensaje para que se reúnan en el esquí porque eh los velares parece que falleció esto lo hemos dicho perdóname esto pasó seis años después sí pero no es que parece que falleció es que tienen que hacer peticiones para el reclamo del si lord velares perdón el nombre que dijiste el jefe mala mía del drift mark el jeque de la casa pues murió y están peleando tanto la reina rehenis que es la esposa y el tío que es el hermano mejor dicho eh y están peleando por por quien va a ser el el que va a heredar ese trono y entonces qué pasa que también ahí cae el hijo de él que es leano velarion pero como él falleció le va a suceder al hijo de ella que es viseris 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 no este jeffrey es que se llama luke luke perdón luke luke velarion que es el mediano no si es el mediano que que yo dije esto se está poniendo bueno bye bye que tú pensaste en esa ay que tú pensaste en eso es que como al principio estaba como confundidita con lo que estaba pasando porque no dijeron mucho pero ya cuando estaban explicando toda la situación era como que todo el mundo quería un canto del pai vamos a decirlo así del pai vamos a hablar el el bizcocho dice el pai el canto torta torta sí verdad para verdad verdad eso lo dicen en suramérica es que me dicen torta pero yo están correctos sí pues nosotros somos los únicos que decimos bizcocho pastel pastel sería la palabra correcta pastel disculpen no meten abajo como se dice el término ¿verdad? como lo dicen porque yo siempre digo bizcocho pero bizcocho es el que tiene frosting y eso sí pues para nosotros bizcochos exacto ellos serían torta pastel pastel porque si es por mexicano torta sería un sándwich bueno en fin vemos que ella y me refiero a Rhaenyra está bien contenta con todo esto que está pasando que dice vamos rápido para el Red Keep vamos a arreglar esto con mi padre lo más gracioso perdón lo más gracioso es que ella sabe que sus hijos no tienen una pizca de de Lario y ella sigue metiendo la cuchara de que ellos son mira tanto está que tú estás dándole ahí que tú tienes que lo bueno de ella es que tiene que afirmar de que sí son sus hijos no yo entiendo ¿verdad? porque para hacerlo va a ser un jebolo a de ella negar eso se echabó se echabó ella tiene que estar ahí pues entonces ella dice pues vamos para y siempre tiene dos ella dice pues vamos para allá llega para allá se encuentra con el papá está en la cama está bien mal ya vemos que el rey está bien deteriorado bien mal bien mal venda bien flaco ¿qué tú pensaste? me impresionó bastante en el hecho de que ha pasado seis años yo vengo ahora entonces entonces nada me sorprende el hecho de que han pasado seis años y con todo eso el rey está tan deteriorado pero no sé si Rainerys estaba pensando que fue una mejor decisión y sexo seis años y estar aparte de su papá ya que lo ve de esa forma no sé si hubiese ayudado más a que no estuviese así o realmente es como que su propia enfermedad o de vejez no sé algo que no creo que se pueda controlar sorry sorry ¿dónde nos quedamos? no que me preguntaste que 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 pensé cuando vieron al rey el hecho de que Rainerys lo viera tan deteriorado no sé si ella misma se cuestionó si irse esos seis años era la mejor decisión porque vio que le estaban dando milk of the puppy vio la la forma en que el papá estaba no sé si si ella se cuestionó eso estoy de acuerdo contigo a mí ella no le gustó como se veía y como llegó el Red Keep y muchas de las cosas cambiaron tanto sí eh ¿verdad? los símbolos los símbolos porque antes parecían que creían en todos los dioses all the gods and the new aquí son los seven ¿verdad? ellos creen en los por eso que tienen el el la estrella esa la estrella de siete puntas eh y eso como que ella dice todo ha cambiado y el hermano no lo recibieron no no lo recibieron no lo recibieron y luego de eso vemos que eh la reina está haciendo los meresteres del esposo está con el con 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 el consejo haciéndole todo caso a lo que dice el papá a otro prácticamente ellos dos son los que están reinando los hijos llegan y van al área del courtyard ¿verdad? para ver y ven a su tío wow el tío está grande ¿sabes? el del el del tuerto ah sí está bien eso es lo que te estaba mencionando fuera de de esto ¿verdad? que escogieron como mal a los niños ese el tuerto debería haber sido el grande el mayor y el otro hubiese sido exacto porque antes era el revés el mayor que era el bien flaco tuve las diferencias y ahora tú ves que es al revés como que yo ¿vale? uno quedó macho y el otro salió más alto exacto hasta la hermana salió más alta que 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 el que el que el que el y tú dices en serio pero entonces vemos que Sir Kristen y Eamon están peleando la practicando para decirlo así demostración de poder exacto demostración de poder y ahí es que él se da cuenta que ellos llegaron van a practicar el sobrino como que diciéndole vengan que los voy a pasar como bacalao exacto los voy a pasar como bacalao y ellos como que intimidados pero disimularon bien ahí es que llega la llegada de Bain or Melarion del tío no espérate del tío abuelo el tío abuelo ajá Bain or Melarion que le pide a la reina el nombre del rey tú sabes mira yo les voy a ayudar van a tener mi claro mi full support yo voy a hacer todo lo que mi completa ayuda y totalmente absoluta ayuda al rey ah pues está bien todo está hablado con la flota qué pasa ya ellos hablaron entre ellos tres Otto la reina y Bain or Velaryum la Rhaenys no estaba ahí no estaba tampoco Rhaenyra no estaba ninguno de esos que son posibles herederos que tienen posibilidad qué pasa que Rhaenyra es inteligente lleva a sus hijastras lleva a la menor creo si no me equivoco creo que es la menor creo que es la menor no espérate no sé si esa es la menor o no porque no me acuerdo cuál fue el nombre no me acuerdo una de ellas y se la lleva a Rhaenyra y Rhaenyra es loco con ¿verdad? y yo dale tú eres bien inteligente traes mi nieta para sobornarme para que yo ceda el puesto para que te lo de entonces mira vamos a hacer esto mis hijos que se casen con tus hijas con tus nietas ya ahí lo resuelve porque se queda y realmente sabe que son sus nietas exacto y llámate dos pájaros de un tiro es inteligente no sé yo no tengo por más que tú me invites a todo esto yo no tengo nada que decir a mí no me van a escuchar como quien dice ella no tiene ni voz ni voto exacto Rhaenyra lo sabe y empieza a llorar diceme chávez otra vez tengo que luchar para que mis hijos tengan algo esa parte que sigue ahora que ella va por la noche a visitar al papá y básicamente suplicarle me sorprendió el hecho de que ella le dijera tú fuiste el que me escogiste a ser la heredera del reino y dividiste el reino esto es una carga grande y empieza por favor a jalarlo y yo bro esa parte esa parte le quedó buenísima buenísima yo no esperaba que le dijera que ella no lo quería que ella no es la palabra yo pensaba que lo quería exacto es que el reino pesa el reino pesa eso tiene tiene muchas cosas ella lo que quería era el tío eso es todo vamos a hablar claro eso es lo que ella quería perdón que hay en tiempo ahora vamos a hablar claro si no le hubieran dado el poder a ella ¿qué hubiera pasado? todo iba a correr normal correcto iban otro el sobrino perdón el hijo del rey Egon iba a ser el rey y ella seguía con su vida normal sí pero tenía que escoger a alguien sí pero si iba a quedar con los stepstones porque él se lo dijo los stepstones son tuyos los stepstones son tuyos como quiera pero vamos a ver luego de eso creo que fue que vino un no un juicio sino que Otto abrió peticiones las peticiones perdón esa es la palabra disculpen las peticiones y empezó por la casa que velarion por Baymon y Baymon hablando que si yo soy el verdadero porque este es de mis yo soy el único heredero de sangre la esposa no es de sangre y estos no son de sangre pero ahí se mete creo que Rhaenyra le dice deja estar hablando yo no sé que le dijo no me acuerdo ¿qué fue lo que le dijo ella? no me acuerdo básicamente insinuando que su hijo no era de sangre y entonces ahí se abren las puertas las partes de aquí atrás eso fue usted y tenga cuando el rey entró el tipo con la máscara de Phantom of the Opera entró con el bastón como un pimp y va por ahí cogiendo orgulloso orgulloso de que está caminando por fin mientras ella está hablando él dice mira lo que vamos a hacer es lo siguiente como ya no está el esposo Lord Lord Corlys Velaryon mi mi hermana es la que toma porque ella es la que hereda y que ella dijo ella habló ella habló y entonces me sorprendió porque ella tomó en consideración lo que le dijo Rhaenyra sí pero no fue que ella lo hereda es que le dijo tú eres la más que sabes que es lo que quería Lord Corlys sí pero él él le mencionó sí él le dijo yo no sé por qué estamos haciendo estas peticiones porque está lo de relación pero ahí le dice la única persona que era más cercana a Lord Corlys y que sabe lo que él verdaderamente deseaba es fulano de tal eso fue lo que dijo de ahí es que ella por fin dice que su él quería que su hijo lo tuviese pero entonces su hijo no está así que sería su nieto y ya que Rhaenyra hizo esta propuesta vamos entonces a hacer el engagement con mis hijos con con sus hijos con mis nietas pero es verdad pero anyway estuvo brutal porque le dio la 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 voz a ella que por fin dijera algo todo el mundo la estaba echando un lado exacto por fin Rhaenis Rhaenis le dio la voz él se puede escoge él se puede mera ya como tú dijiste mis nietas con los hijos de ella y ya se arregló todo el Viserys entonces no Luke va a ser el el heredero de Drifmark del trono de Drifmark entonces que pasa entonces se asegura de que su hija también sigue siendo la reina porque al ella morir el hijo de ella va a ser el rey el mayor así que lo que me me dio gracia es que el tío siguió tirando cizaña estos no tienen sangre que tú sabes de sangre velarion no sabes nada porque yo tengo sangre velarion pero estos no tienen sangre velarion y tú eres dilo lo estaba diciendo damon me encantó dilo estos son bastardos y ella es una persona de vila de ya cuando dijo eso le cayó eso le quedó brutal so usted y tenga damon como esa navaja tan afilada que le cortó el cráneo bello le picó la no la el cuello le picó por aquí por la boca ahora me sorprendió porque le pidió a otro y estoy hablando del le pidió a otro una última yo digo la última bueno básicamente fue una cena con su familia dice mira voy a estar una petición porque quiero estar con ellos pero en la cena hubo tantas cosas que pasaron este y es que él quería mira quiero estar con ustedes dejen las disputas unas como familias son familias ya uniste la familia del Corley velarion o whatever pues mira vamos a seguir con la fiesta olvídense de eso por música por música fue que ahí empezaron los brindis antes de la música los brindis y ella reineras fue la que empecé reineras le pidió gracias y disculpas a la reina porque tuvo tantos años cuidando a su padre es verdad ya lo eso es su verdad es cierto lo ama de cierta manera quiere decir que lo ama no puede decir que es su trabajo tantos años y ella lo ama pero luego pasa que el sobrino no el sobrino fue no perdón el hijo de ella el sobrino mayor de reineras diciendo que él no sabía tener relaciones y entonces empezó a fastidiar y jake creo que se llama es que se pasó se pasó si algún día necesita si se busca un problema con una de las súbditas también si la violó el condenado la solución fue darle dinero y el tesecito para que no quede embarazada el tesecito para que no quede embarazada este y ahí se formó el problema porque Eamon mordillo tenía que decir algo y solo fue porque el reino se sentía bien salió entró como que la comida creo que fue un lechón y se lo pusieron al frente de donde estaba sentado Eamon Luke no fue Luke perdón si Luke Luke fue que se estaba riendo Luke se estaba riendo y él se para vamos a hacer un brindis el final el final el brindis final por mi sobrino que son buenos son handsome son fuentes bien cuando dice strong el que estaba bailando con la esposa con Helena del hijo del rey se para como que callao y se pite you're only strong I dare you to say te reto a que digas ahí se formó se mete un puño se pelean lo único que puedo decir es que yo pensaba que Eamon iba a hacer algo porque él se paró rápido tú sabes a separar la multitud pero no dijo nada no dijo nada así con la presencia suficiente él sabe que Eamon pelea él sabe por eso es que lo que yo todavía no consigo porque ellos son tan pequeños es como que no me entiendo la estatura de los de Reyn Iris el mayor el mayor y él era más o menos de la misma estatura no sé porque el papá era grande era alto no sé mano no sé es que puede ser que puede ser que tengan 15 años y sé que los hombres siempre se tardan un poquito más en crecer qué contra no considero que se hubieran fue 6 años 6 años pero si lo ponemos en perspectiva el primer hijo del rey Eamon Eamon se supone que sea el más grande y el más pequeño el mediano es el alto esta vez fallaron como tú dices como empezamos fallaron en el por lo menos en la estatura de los de Rene estamos bien en cuestión de edad o sea hay una pero no sé yo creo que soy yo yo oigo como una estática yo no lo escucho no sé si soy yo no se escucha yo creo que es mis audífonos yo escucho como cada vez que tú hablas escucho un ¿ya habla? sí no sé si es el micrófono tuyo no más seguro también puede ser que sea mi internet que estoy hablando que no es está bien tranquila de ahí en fuera después de la peleita esa vemos que el rey está malo en la cama ay bendito sea señor no me hables de esa parte le dan mucho té el milk of the puppy milk of the puppy y sabemos que él está barbuceando muchas cosas viene Allison le da un poquito más de té empieza a barbucear decir mira tú eres y tú sabes que el sueño de Aegon el sueño de Aegon ¿a quién es la persona a quien él le habla siempre del sueño de Aegon? a Rhaenyra son of ice and fire de un principio y ella le dijo yo no sé qué estás hablando si tú no sabes lo primero que tú dices ah pues te está delirando pues no cuando dijo Aegon el sueño de Aegon se va a cumplir va a ser rey no tienes que decir más nada ya yo entendí cuando le dice el rey el rey no se va se va a unir por el sueño del del coal and the dark blah 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 and the chosen one is you like ¿cómo él le va a decir que es ella la chosen one si no le está hablando a él le está hablando a ella o sea ella debe entender que no mira y ahí se y ahí se acaba prácticamente ella se va para buscar los mestres y él muere y ahí lo dejan pero en los cortos los cortos los cortos los voy a poner que hace Chávez lo voy a poner voy a poner los cortos ella tengo ganas de bofetearla para que no se metan las conversaciones que no se tiene que meter voy a poner los cortos no me importa el corto es tan brutal en mi gente hay que pero eso dije yo quiero que sea ya el otro domingo el rey está muerto ¿por qué? ¿por qué? él me dijo que queríamos que no se metan mira eso no fue lo que dijo la puerta sigue cerrada hasta que terminemos nuestro negocio nadie se puede y rey nera que se fue se derrotó la familia ese nene ¿quién es? yo creo que hijo de The Worm de Egon no de Damon con The Worm no es muy chiquito yo creo han pasado 12 años estaría muy grande por eso es el de Egon ese nene es muy pequeño lo que tiene cuánto como ese nene tiene como tres años o cuatro ese nene yo creo que es hijo de Egon el hijo nieto del rey ¿tú crees? a mí que sí a ver si lo puedo poner rápido caramba ese nene yo creo que es eso tiene como cuatro o cinco años o sea es muy grande él ha violado un montón de mujeres se ha acostado con un montón él es un putipuerco exacto yo creo que eso es ilegítimo nada mi gente yo no sé qué más decir esto se está poniendo este fue lento pero tuvo mucha intensidad me gustó la expresión ¿qué puedo decir? nada lo sé lo sé nada mi gente escriban qué les gustó qué piensan qué va a pasar de dónde es ese nene de quién es todo se fue a la borde ahora ahora nada se va a dar la cuestión es que Reineras se fue a llevar los hijos y ella iba a regresar en dragón eso ahora qué va a pasar no que él quería y cómo le van a probar yo no entiendo cómo van a probar eso es la palabra de la reina la reina la reina y la mano pero si él lo dijo delante de todo el mundo pero eso va a haber una guerra civil bueno bueno mi gente ya ustedes saben suscríbete dale like comenta y si te gustan todos estos temas ya ustedes saben dale a la notificación para que te acuerdes de nuestros videos que tiramos siempre uno o dos en la semana así que nada como siempre nos despedimos de café peace 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 ¡Suscríbete!